¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Procedimiento Desinfectamos Buscamos nuestra planta Este sería nuestro Nuestro rusto como tal Es lo que les decía Tenemos que hacer un corte biselado Entonces esto lo desechamos Esto ya no nos sirve Entonces esto lo desechamos Y a su vez ponemos nuestra pinza Nuestra pinza porta injerto La idea es ponerla de medio lado Que nos va a ayudar A hacer fuerza con la copa Entonces acá cortamos nuestra copa La buscamos de tal manera Que sea de igual tamaño A nuestro rusto Entonces acá Tenemos igual Nuestro corte biselado Lo introducimos entre la pinza Este sería Uno de nuestros injertos Las plántulas injertadas Pasan a un cuarto oscuro Con humedad y temperatura controladas En el que se garantiza Que permanezcan hidratadas En las bandejas donde se ubican Allí duran tres o cuatro días Para luego pasar a invernadero Como aún están vulnerables En vez de hacer riego Se sumergen en agua Mezclada con otros productos Un proceso de inmersión Este proceso lleva Algún producto que Que contenga Un producto cicatrizante Y un producto sellante ¿Sí? Esto hace que Que las plantas En poco tiempo Se nos adhieran fácilmente El tomate es una planta Que cicatriza muy fácilmente La idea también de esto es Que en el momento Que se esté haciendo el corte O se esté haciendo el injerto Como tal No se moje Los cortes Puesto que ahí podemos Traer Los hongos O las bacterias Variedades para injertar Hay muchas variedades Sí Pero nosotros por ir acá Estamos trabajando Lo que es El Empower El Carbonai Que es el rusto Y ya por ir Como copas Utilizamos Ya sea roble O libertador Que son las variedades Más resistentes Acá A esta A esta zona ¿Sí? Y puesto que Como hablaba antes Por ir el Más antes se sembraba Por ir el La planta normal Que era el roble O el libertador Entonces Llegaban hasta cierto punto Donde la planta Ya Ahí sí Como que se cansaba Y no producía más Beneficios Los porta injertos Nos ayudan a raizar Mucho más Entonces Van a extraer Mejor los nutrientes De la tierra ¿Sí? A diferencia De una planta normal Más o menos antes Por vivir una planta Producida entre De por ahí Tres a cuatro kilos Ahorita podemos Aumentarlo entre De tres A ocho kilos Una plántula normal Tiene un costo Entre cuatrocientos Y seiscientos pesos Y una planta injertada Está entre mil trescientos Y mil cuatrocientos pesos Sí, el precio se triplica Pero también las cosechas Una planta normal De tomate Crece alrededor De un metro y medio Mientras que una injertada Logra llegar Hasta los tres metros De altura Este es Isaá Gómez Solano Y su familia Quienes desde hace cinco años Dejaron de lado Los monocultivos De cebada y trigo Para dedicarse Al trabajo integrado De la ganadería Y la agricultura Estrategia que Según ellos Convirtió su parcela De tres puntos cinco hectáreas Ubicada en la vereda El Molino Del municipio de Belén Departamento de Boyacá En un espacio Mucho más rentable Y productivo Los tengo integrados Con el Con el nuevo sistema Y me han dado Unos buenos resultados Así logrando Mantener La seguridad alimentaria De mi familia Y evitar un poco Ir al Al supermercado A comprar Algunos productos Que se pueden cultivar Aquí en En la finca Y hemos bajado Costos en producción Del alimento La estrategia Consiste en dividir La finca De manera tal Que sus vacas Normando Cruzadas con ganado Criollo Roten en potreros Lo más pequeños posible Cuyas divisiones Están hechas Con setos Y cercas vivas Entre los cuales Se siembran Los cultivos de pan Coger Como el maíz Las habas El frijol Y la papa En sus diferentes variedades Si nos sobran Algunos productos Vendemos a los vecinos Pero ya no Como antes Que yo los llevaba Al mercado Y nos los pagaban A muy bajos precios Y los insumos Cada vez se ven Más costosos La mejor entrada Es la ganadería De doble propósito Que es la que tenemos acá Que en el momento De que ya una vaca Está baja de producción Se vende Y esa es una buena Entrada económica Y lo de la leche Que la recibimos Aquí el pago Que a ocho días La planta más utilizada En los setos Y las cercas vivas Es el tilo Con ella Según nuestro entrevistado Sus vacas Pasaron de producir 3.5 litros de leche A 5.8 Y se disminuyeron En cuatro meses Los días abiertos En los cultivos Lo primero que cambió Fue la distancia Entre planta y planta Que ya no es De 40 centímetros Hay una distancia De 1.20 Entre surcos Y entre plántulas De un metro Entonces aprovecha Uno ese cuadro Que hace Las plántulas de tilo Y en la mitad Siembra uno Una especie Del pancoger Se puede integrar También en los setos Árboles frutales Le tengo matas De tomate Matas de durazno La curva En la integración De los cultivos Y la ganadería Se han optimizado Tanto las labores Como el aprovechamiento De las condiciones Propias de la finca Al integrar uno El pancoger Está deshiervando El pancoger Y está deshiervando El tino Está abonando El pancoger O fertilizando El pancoger Y el tilo También va Va a recoger Fertilización De lo mismo Que se le está ayudando A las otras cosas Por ser esta finca Con una inclinación Más o menos De un De un 35% Anteriormente En esos cultivos Tocaba Are Prepare la tierra Llegaba el momento Que ya uno Ya la tenía preparada O ya había sembrado Y tierra suelta Y por ser de ladera Llegaba un momento De fuertes lluvias Y arrastraba Con la tierra Que estaba suelta Hoy en día Hemos visto Que con la integración Hay menos Movimiento De suelo Y se retiene Más humedad Caen algunas Hojarascas Todo eso Se va integrando Como abono Verde Las plagas Y las enfermedades En los cultivos También disminuyeron Hay control De plagas Entre ellos mismos Entre la misma Biodiversidad Entonces hemos visto Que no hay Por ejemplo En la papa Que menos Utilización De químicos Ya que ella Requiere Un poco más Para el control De la polilla Guatemalteca Para el pulgón Van a llegar Menos hongos Que también Afecta aquí En este sector Es la gota Que llaman La parcela Se ha ganado Incluso el reconocimiento Y el apoyo En asesoría técnica Del programa Ganadería Colombiana Sostenible Y la Federación De Ganaderos Del departamento De Boyacá Los mismos alimentos Que son producidos En sistemas Como estos Pues tienen Un mayor valor Biológico En la medida En que esa misma Biodiversidad Genera que haya Raíces Que tienen capacidades Extractivas Más profundas Y con ello Entonces Más minerales En los alimentos Hay una comunión Perfecta Entre lo que debe ser La ganadería Bien concebida Con respeto Por la naturaleza Y por sobre todo También Llevada a que La sociedad Como tal Nos dé la posibilidad De que podamos Seguirle produciendo Proteínas Sin que seamos Tachados Como hoy Los somos En muchas partes Porque estamos Contaminando Y recalentando Nuestro planeta Otro ingreso económico Del propietario De la finca Quien además Tiene 6.5 hectáreas De su propiedad Dedicadas a la reserva forestal Es la venta De las semillas Del tilo Y aunque para nosotros Termine este capítulo Sabemos que para ustedes Apenas inicia el día Gracias por cultivar La tierra del país Recuerden que las personas Que están en otros países Nos pueden ver a través De la señal de Caracol Internacional Y ustedes a través De las redes sociales Que aparecen en pantalla Ustedes no solamente Son los protagonistas De este programa También del trabajo De la tierra del país Hasta entonces